Música Uy, uu, que puta Se murió, se murió Bueno, gasto flash, gasto flash A mi, esa le blan me parece bien Maldito, bf Le blan, pega muy duro Ey, porque es que el ulti le blan peca Porque es que el ulti le blan peca Miren, miren a Kassain No, maldito Regalado un escasador Yo pensé que iba a correr Ya, para atrás, para atrás Ay, jesús, cristo, dios Señor, redentor No, 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 les van a dejar un flash por detrás Solo veo, solo veo flash por todos los lados No, para atrás, para atrás Déjame, agarrame Agarrame, agarrame Agarrame, agarrame Ay, me tiraron en town Ayúdenme a atrás Ayúdenme a atrás No, que es esto decías, eh No sé Leona, leona Ayúdenme a atrás Me perdieron el culo Acabó su puta Estar a verga Duque, Duque, muérdelo Duque, muérdelo Eso 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 Ya, 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 su de líneas, ya Ya gola No voy a cacar fita ¿Qué?